Vale, Susano Susano A Vale A ver, a ver, a ver No está mal, ¿no? O sea, hay muchos ítems que dan muy buen speed físico, ¿no? Ese tío ve a un pavo AFK Y le pega, tío Es detrás, capiche Oye, el Susano de Might 2 es mejor, ¿eh? Y ese gasta mucha manada, tío Porque estoy sin manada, tío En jugabilidad ni de coña Se ve este mejor, creo Bueno, no sé Tampoco me importa mucho Aquí se va a ser mi Vale, bien Buena kill Este tío está cuajado, ¿eh? Noto Noto que el 1 va más rápido Bueno ¿Qué hago? ¿Me pillo todas las katanas o qué? O prefiero un... Un Blood Forge No tira nada el cabrón No tira nada el cabrón ¿Qué está buscando? Seguro que eres el Kinox Ponicionado los Forge A ver, igual el Kinox no, pero... ¿Qué Stiles da esto? 50 de Power Physical Lightseal No sé Ups Se me había quedado en el zoom durado Dos segundos Dios Vaya puta hostia Voy a hacerme el talimar ahora Uff Ha sido durísimo eso La verdad que Prefiero este Susano Al Let's Might 2 Lo noto bastante más rápido Más smooth El otro está mucho más roto Porque quita más No sé por qué Pero este está muy smooth Me ha jodido el puto Frosty Especial Bueno vamos a pillar a Rondic ahora La verdad que se ha notado un montón Cuando se ha pillado la defensa Es una locura Talismán A ver Talismán Serrated Stonecutting Y Blowforge Supongo Tengo que ir con Equinox Joder pedazo de monkey tío En fin Supongo que sabe exactamente Mis cooldowns Al Tulu VL ¿Quién es este tío? Pero si son muertos Joss tío Tulu que quiere ver A un Julio Tóxico tío Aunque no le hagan Dos veces Poco se habla No tengo nada de Anti-healing en esa Lo más beta que he visto 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 En mi vida El pavo ha ultiado la wave En vez de ir a por mí Porque sabía que le iba a esquivar todo Al cabrón Ahí me están grabando A mí me están grabando Cabrón Dios mío De mi vida Piro el volante Lo más beta que he visto En mi vida Cabrón Unos riffes Ay Dios mío Espérate Espérate tú Que me ha tenido unos riffes Para poder girar bien La cámara ¿Por qué le he quitado tanto? ¿Por qué le he quitado tanto? Anti-healing ¿Los riffes tienen anti-healing? ¿Los riffes que tiene de todo? ¿Los riffes que tiene de todo? Pero eso no se lo habían quitado Lo de que no quitará escudos Pichas, no me voy a hacer beats Contra una nubis Yo creo que el healing No me interesa todavía Este tío ha tenido que Ultear el fire Este tío ha tenido que Ultear el fire A mí no me A mí no me la cuelas Míralo cabrón Ahí joder Andame una corner ¿Pero esto es real? Kevin Hola Con el culo Kevin No vas a pillar Ni un puto minion Chaval Madre que me parió No sé si me da nada Para tirar esto Vale, nice Me dará tiempo A matarlo aquí Antes de que me mate él Comprobémoslo Vale, horrífico Está bien Oh dios Que acabo de ver El cabrón no se ha molestado Ni en pegarme básicos Dice, bueno No lo voy a matar Así que no lo voy a pegar Ni básicos Cabrón Qué locura, tío No sé si puedo finiciar No, qué coño voy a finiciar Si el tío está aquí ya Me voy a mirar Me tira el 4 sin querer Yo creo que se asustó Yo creo que se asustó Eh, un cutting I guess Ustedes tienen anti-healing Sí Y meter low Dame Va a ser que no Yo creo que es No es la mayor estupidez Que he escuchado en mi vida Pero O sea Ha sido tirar una por tirar En plan El una de Anubis Tiene No sé Es que no se me ocurre nada, tío Es que tiene Tiene mérito, tío Tiene hasta mérito, bro Oye, la verdad Que voy bastante rápido ¿Quién diría que voy Una build de muy mala speed? ¿Qué le ha pasado? El tir El tir El 2 de tir Mete cripple Por la cara, ¿sabes? Por eso puse el síndrome de pregunta No pasa nada, Milton Pero es que Me ha hecho un montón de gracia, tío Ha sido Ha sido tirar por tirar, tío El una de Anubis Mete disar Bien, bien, bien Nos quitamos también a Susano de encima Lo suическая ¿Qué le ha pasado? 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 CC por Antarctica Films Argentina